Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté. Cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolateré. Recuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brio yo de amores le di mi corazón. Más el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto me la robó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le racista, ya estoy acostumbrado a su ley y a respetar. Pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida, por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, les doy con todo el alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino. Nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras. Ay, mi cuerpo enfermo, no resiste más.